Un hombre yemení que lleva más de 10 años recluido sin cargos en la cárcel de Guantánamo podría ser liberado próximamente, informan medios estadounidenses citando a fuentes del Pentágono. Sin embargo, el futuro del resto de presos es aún incierto. Según los medios, una comisión especial ha determinado que Mahmoud Mujahid, de 33 años de edad, ya no representa una amenaza para la seguridad. Sin embargo, en la prisión aún hay decenas de reclusos que ven como sus días pasan en las tinieblas de la prisión sin haber sido condenados. 6 de 164. Esta es la pequeña cantidad de reclusos contra los que se han presentado acusaciones formales en Guantánamo a día de hoy. El resto se encuentra en el denominado limbo legal con la esperanza de sumarse a los que tuvieron la suerte de dejar esta prisión. Si los presos de Guantánamo de verdad fueron unos supermonstruos, lo peor de lo peor, punto. No los habrían puesto en libertad, afirmó el abogado de un recluso de Guantánamo, Ramzi Kaseem. La incesante guerra contra el terrorismo que lleva a cabo Estados Unidos ha hecho que por estos calabozos haya pasado un total de 779 personas. Contra una parte de los retenidos ni siquiera se presentaron cargos antes de que abandonaran el recinto tras pasar varios meses en prisión. La política de Estados Unidos es no tener entre rejas a alguien más de lo necesario. No obstante, también sabemos que si dejamos a alguien en libertad asumimos cierto riesgo, asegura el capitán Robert Durán, a cargo de las relaciones públicas de Guantánamo. Entre los numerosos blancos de la ola de críticas provocada por el centro figura el actual máximo mandatario estadounidense, Barack Obama. En concreto, porque su promesa de clausurar la prisión, repetida en varias ocasiones, por ahora, no va más allá de las declaraciones. Es equívoco responsabilizar al Congreso. Es el presidente quien mantiene encerrada a esa gente. Algún presidente debería poner fin a todo esto. Marta Reiner, abogada de un preso de Guantánamo. Dentro de poco la cárcel celebrará su duodécimo aniversario, pero a estas alturas ni su jefatura se atreve a pronosticar cuántos años más existirá.